Seguimos en vivo en Argentina y seguimos viajando. Esta vez a la provincia de Córdoba nos vamos. ¿Una estancia muy especial? Muy especial. Me dijeron que ahí también estuvo Belgrano, pero mucho mejor nos van a contar allí de qué se trata. Bueno, Adrián, estás ahí. Adrián Garay, de la Secretaría de Turismo. ¿Cómo te va, Diego? Zucalesca, te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, está Tamara a mi lado. Contanos un poco de qué se trata esta estancia. Bueno, se trata un poco, esta fue una de las tierras que le otorgaron a don Pedro Luis de Cabrera, que era parte del histórico Camino Real. Esta fue una de las rutas más importantes en la época del Virreinato. Que bueno, hoy, gracias a Dios, gracias a ustedes, se está promocionando toda esta zona. Con muchísima suerte para todos nosotros, los pobladores de esta zona, que invitamos a través de ustedes a todo el turismo que quiera visitarnos, porque todavía la historia está intacta en nuestra zona. Adrián, contanos, cuatro siglos de esta estancia, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la historia que está intacta, que la gente puede ir a conocer? Bueno, se trata de la historia que esta fue una de las primeras rutas que existía para llegar desde Lima, desde el Alto Perú, hacia Buenos Aires. Aquí en esta posta era donde pasaban todos, pasaban los ejércitos, pasaban las noticias, pasaba la cultura, la religión. Y bueno, era como que la gente tenía el lugar, el abastecimiento para sus provisiones, para descansar. Realmente lo que hoy hace a una ruta, que todo esto fue perdiendo la importancia con la creación del ferrocarril y las demás rutas, ¿no? Sí, me imagino que muchas de las postas, de las informaciones que se iban pasando en la época incluso también ya de la independencia, por lo que contás, pasaban también por allí. Sí, seguramente. Por ahí pasaban, como te decía, todas las noticias, toda la historia, la cultura, todo pasó por este camino. ¿Y hoy los turistas que van allí, qué encuentran? Y los turistas encuentran casi intactas la edificación, las iglesias, lo que fue las antiguas postas, donde antes el sistema de correos que existía era caballo, así que, bueno, tenían que ir y cambiar sus caballos en cada posta, descansar, comer. Así que, bueno, eso servía también para la información. Adrián, ¿es un lugar a donde se puede ir con chicos también? ¿Es apto para niños? Totalmente. Es un lugar para toda la familia. Hoy por hoy las postas están muy bien restauradas, donde se puede encontrar prácticamente la historia viva de estos lugares, ¿no? ¿Y para llegar la gente cómo hace? ¿Cuál es el mejor camino? Sí, se encuentra alrededor de 170 kilómetros de la ciudad de Córdoba capital. Está en la ruta provincial número 18, que va desde la ciudad de Danfunes hacia San Francisco del Chañar. ¿Y todo el año es apto para ir y visitar o vos recomendás alguna época en particular? Es todo el año, es todo el año. En esta época, obviamente, es mucho mejor el paisaje. Sí, sí, todo el año, todo el año, sí. ¿Y uno de los paseos que se puede hacer es el hogar de Atahualcachupanqui, ¿no? Por ahí, que queda cerca. Está a solo 30 kilómetros de San Pedro Norte. Bueno, ¿y qué pasa con la gastronomía, por ejemplo? Acá es un programa preocupado por el tema. Me interesa muchísimo. Bueno, en cuanto a la gastronomía, tenemos todo lo que es comidas típicas. Podemos degustar de los distintos cabritos que son tradicionales de la zona. Mirá. La mazamorra, el locro, las empanadas, que realmente hay que venir y disfrutarlas y degustarlas, ¿no? ¿Hay un salame antes, por ejemplo? ¿Una picadita también? Y seguramente, porque esto comienza en Colonia Carolla, con el salame tradicional, con el vino, sin zacate. Después pasamos por la localidad de Macha y las distintas postas, como son Intiguasi, Santa Cruz, San Pedro y así hasta llegar a San Francisco del Chañal. Postas gastronómicas hay ahora allí, entonces, Adrián. Está muy bien, suena muy bien. De todo, de todo. Perfecto. Bueno, Adrián, te agradecemos muchísimo y, bueno, la gente ya sabe, se puede acercar allí y seguramente en algún momento, por qué no, lo haremos nosotros también. Y ahora ya estamos listos. Muchísimas gracias a ustedes y los estamos esperando, ¿eh? Gracias, Adrián. Un gran abrazo.